En la madrugada del martes, un solitario delincuente arrojó una piedra de gran tamaño contra la vidriera de la farmacia en Valle de Ordóñez, esquina Doctor Támaro, capital del departamento. El propietario estaba en el fondo del local. Cuando se acerca al salón principal, escucha un estruendo imponente. Era la piedra que había roto la vidriera y una vitrina. Instantes después, comerciante y delincuente se trabaron en lucha, lo que le originó al farmacéutico varias lesiones. El delincuente fugó sin poder concretar el robo y fue detenido por dos trabajadores que pasaban en ese instante por el lugar. Alertada la policía, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la justicia competente. Extraoficialmente, pudimos saber que se trata de un individuo mayor de edad con antecedentes penales. Es la cuarta vez en no mucho tiempo que este comercio es víctima de hechos de estas características. El propietario también tuvo que padecer hace un tiempo que a su hijo le apuntaran con un arma de fuego en la cabeza. Situaciones que, según lo que el propio propietario de la farmacia narró telefónicamente a Canal 11 de Punta del Este, lo hacen pensar y replantearse sin seguir trabajando en un comercio con puertas abiertas.